Pese a que los índices criminales son menores que en otros distritos de la provincia de Trujillo, la Municipalidad de Víctor Larco reforzará la lucha contra la delincuencia con la adquisición de 25 chalecos antibalas para los agentes de serenazgo, 8 camionetas para el patrullaje, 10 motos y 12 cámaras de videovigilancia tipo domo en el mes de junio. El anuncio lo realizó el alcalde del distrito al finalizar la ceremonia por el 16º aniversario de la creación del Cuerpo de Serenazgo. En cuanto a la estrategia, alcalde, ¿qué se va a hacer? Bueno, tú sabes que la estrategia es trabajar con el trinomio perfecto, el trinomio perfecto de la población, la Policía Nacional del Perú y también el mismo serenazgo. La Municipalidad, estamos aquí dando los presupuestos necesarios para que el servicio se mantenga y que de una manera u otra poder reducir los índices de delincuencia, de asaltos, de robos, de maltrato a las mujeres y otros atentados contra la integridad de la persona. La autoridad Edil informó que dentro de sus metas en la administración del distrito está la adquisición de 150 cámaras al culminar su gestión, con lo cual Víctor Larco podría llegar a 400 cámaras de videovigilancia. Bueno, tenemos 278 cámaras, están en mantenimiento alrededor de 22, estamos tratando de reponerlas también y se están comprando antes de julio 12 cámaras más de última generación, Domo, y las nuevas cámaras que vendrán a fines de año. La actual administración tiene como meta disminuir el índice delictivo a una cifra inferior al 10%. La actualización tiene como meta disminuir el índice delincuencia del distrito.